Eso no es desconocido y varios argumentos se dieron frente a esa situación. Sobre eso de que aquí se le obliga a la mujer de que hay que hacerle los abortos, pues eso es algo falso, es algo que ha creado el gobierno, los medios de comunicación que están a favor del gobierno para crear esa imagen que tienen de nosotros, sucia, esa imagen inhumana. Entonces eso no es verdad, si así fuera, ¿cuántas guerrilleras que creo que ustedes conocen que tienen hijos? Y si eso fuera verdad que aquí se les obliga, pues no hubiera ninguna guerrillera.